La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Entonces, de la misma manera que la luz de Cristo poniendo de relieve el mal en su mundo Terminó en su crucifixión, muchas veces los periodistas también son expuestos A la persecución por revelar la verdad de las cosas Y así nació el día del periodista en Bolivia De un periodista asesinado por el dictador Melvarejo en aquel entonces Así que muchas gracias a quienes nos posibilitan la transmisión de la Misa Y que están exponiéndose y cuatro otros en estos días de pandemia Para que estemos al tanto de lo que sucede en día Hermanas y hermanos, el hombre propone, pero Dios dispone Así dice el dicho tomado de Proverbios 16 En mi caso había propuesto viajar a los Estados Unidos como hago todos los años Y tengo comprado mi pasaje para el día de mañana Evidentemente me voy a quedar aquí en San Ignacio Ya que no hay vuelos por la pandemia del COVID-19 Aquí en Bolivia los casos están empezando a disparar Y a saturar nuestro inadecuado sistema sanitario En Estados Unidos, especialmente en las ciudades En muchas partes es peor que aquí Entonces me siento más a salvo en San Ignacio Esperaba, como mismo, que con la anunciada flexibilización de la cuarentena Podríamos empezar a abrir las iglesias Tomando las precauciones todavía necesarias Sin embargo, se ha mantenido la prohibición para las asambleas religiosas Por lo menos hasta el fin de mes Y San Ignacio, aunque no tenga caso confirmado hasta ahora Ha sido catalogado como área de alto riesgo Sospecho que en comparación con otros lugares Nuestro riesgo es mucho menor Pero la difícil realidad Es que el riesgo está creciendo cada día En todo el país En medio de este escenario Escuchamos la palabra de Jesús durante la última cena No se inquietan Crean en Dios Y crean también en mí Lo dijo Jesús estando más preocupado por sus discípulos Que por sí mismo Aunque sabía que le esperaba la cruz Confiaba en la resurrección Y lo dijo claramente Hablando de las muchas habitaciones en la casa del Padre Sin creer en Dios Y en la resurrección Jesús no hubiera podido llevar la cruz Mucho menos animar a sus discípulos Él nos dice hoy a nosotros también No se inquietan Crean en Dios Crean también en mí Bueno, pensando un poco Nos damos cuenta que ninguno de nosotros Hemos elegido siquiera existir Nuestra vida Con cada día que pasa Y todo lo que tenemos Es fundamentalmente un regalo Por supuesto Con mi propio esfuerzo Logro mejorar Las condiciones de mi vida Ojalá De mi familia Comunidad Pero a fondo Mi vida es una sorpresa Como un regalo Que se abre el día del cumpleaños O al despertar Cada mañana Abrir los ojos Y ver que el mundo sigue adelante Muchos han combinado Su generosidad y su sacrificio Para que yo tenga ese don Empezando con Dios Que creó el mundo Y quiso que yo lo compartiera Comprendiendo esto No es nada difícil creer Que el Señor también Quiere compartir con nosotros La casa del Padre Con frecuencia escuchamos En los adijos necrológicos La frase Ha dejado de existir Quien en vida fue No me parece correcto Hablar así Porque si creemos En la resurrección Y en la vida eterna Entonces no ha dejado De existir Solo de respirar Su alma permanece En manos de Dios Hasta el día final Cuando el creador de todo Disponga un cielo nuevo Y una tierra nueva El hombre muchas veces Propone Vivir eternamente En la tierra Lo que sería Una verdadera tragedia En comparación Con lo que Dios Dispone Ofreciéndonos Una resurrección Gloriosa Una vida eterna Por supuesto Aunque queremos Algún día Llegar a la vida eterna En compañía Con Jesús La Virgen María Todos los santos No tenemos Ningún aburro No debemos Despreciar El don de la vida Que tenemos ahora Aquí el Señor Nos ha dado Una tarea Una vocación Personal Y una vocación Colectiva Hay que dedicarse A ella Mientras tanto Confiando Que lo que Dios Dispone Es mejor De lo que el hombre Propone Pedimos que Él Bendiga Todos nuestros Planes Y proyectos Y ojalá Nuestros planes Y proyectos Sean parte De los planes Y proyectos De nuestro Dios San Pedro Explicó Nuestra vocación Colectiva En su carta Nuestra Nuestra lectura Esta mañana Segunda Ustedes En cambio Son una raza Eligida Un sacerdocio Real Una nación Santa Un pueblo Adquirido Para Anunciar Las maravillas De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su admirable Luz Con esta Conciencia Los primeros Cristianos Abrazaron Persecución Y martirio Mientras Organizaron Un nuevo Estilo De vida Que según No hechos De los apóstoles La multitud De los creyentes Tenía un solo Corazón Y un solo Alma Una sola Alma Y ninguno Padecía Necesidad Como parte De esta nueva Forma de vida Eligieron A los primeros Diáconos Como testigo De la primera Lectura Para la Distribución Diaria De los alimentos Asegurando Que los apóstoles Pudieran Dedicarse Al ministerio De la palabra Estos días Hemos visto A elementos De la población Y también De la iglesia Preocupado Con la Distribución De los alimentos Para las Comiencias Más Marginadas O necesitadas En nuestro Medio Es parte De nuestra Diacronía Cuando uno Mira a los puertos Y a su historia Y se puede Preventar Si se Identifican Así como Raza Eligida Y pueblo Sacerdotal Nación Santa Para mí Es evidente Que se implantó Esa conciencia En las misiones Jesuíticas De chiquitos Y por eso Fueron Capaces De mantener Viva Su fe Y su cultura Cristiana Durante siglos En cambio En cambio A mí me parece Que en el interior No logran Hasta ahora Sentirse Como raza Elegida Sacerdote Real Nación Santa Pueblo Adquirido Por lo menos No con la misma Profundidad Con que hemos sido Bendecidos Por aquí Pero el desafío Hoy es Profundizar Esta identidad De nosotros Y implantarla En las nuevas Generaciones Y el desafío Es aún mayor En medio De esta pandemia Al no poder Congregarnos Para la Santa Misa Al no tener Los cursos De catequesis Y no realizar Muchas otras Actividades Acostumbradas Sin embargo Como Jesús Resucitado Que apareció En el cenáculo Con las puertas Cerradas Él puede Aparecer En cada casa En cada hogar Que invoca Su nombre Pues Él dijo Donde dos O tres Se reúnen En mi nombre Ya estoy En medio De ustedes Pensar en esto Ahora En esta semana De la familia Que empezamos En la iglesia Todo el mundo Donde dos O tres Se reúnen En mi nombre Yo estoy En medio De ustedes Tiene un sentido Básico Al simplemente Reunir la familia Para acompañar Ahora la misa O para un momento De oración Ojalá Antes De comer Y después Al levantarse Al Al echarse Para dormir Invocar En nombre Del Señor Y si se casa Por la iglesia Por el sacramento Del matrimonio La unión De hombre Y mujer Es también En nombre Del Señor Y aunque Por el momento No pueden Acudir Aquí al templo Y recibir La santa comunión Se puede Experimentar Lo que decimos Momentos Antes Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuyo La estará Para cenar Yo invito A toda la familia En su casa Para hacer Esta oración Acompañando Nuestra Santa misa Cada día El hombre Propone Pero Dios Dispone Yo propuse La remodelación De la torre De la catedral De otra obra Paralizada De la pandemia Quiero que sea Como Pedro Describe En la segunda lectura Yo pongo Ención Una piedra Angular Elegida Y preciosa El que Deposita Su confianza En ella No será Contundida Bueno La piedra Angular No es La torre De la catedral Que pronto Tarde De año Veremos Sino Es Jesús Mismo El camino La verdad Y la vida Bueno Como el hombre Propone Dios Dispone Pidamos A Dios Que disponga El fin De la pandemia Que disponga Con nosotros La plenitud De la vida De la vida De la vida